hola hola soy padre adam aquí con todos ustedes haciendo tortillas y aquí tengo la maseca revuelta con agua ok y agarras un puño de maseca así como esta bolita que yo tengo aquí pero tienes que formar la bola con esta parte de la mano y ayuda a mojar las manos ok mojate las manos porque te va a ayudar y formas la bola con esta parte con la palma de la mano aquí te la pones ok y ahí vas a ir formando no hay vas a ir formando la bola que con esta parte de la mano y eso me hace recordar mucho que dios nos tiene dice la biblia agarrado en la palma de su mano en esta parte porque esta parte es la más sucia de la mano si en esta parte nos tiene dios eso nos hace recordar que en la vida está lo sucio pero en medio de lo sucio dios está con nosotros en medio de lo mugroso dios está con nosotros siempre que hago las tortillas me acuerdo que dios nos tiene en esta parte de de su mano aunque estamos en lo sucio estamos agarrados por dios y ahí pones la bola encima de un ziploc ok ahí está pones otro ziploc encima de la bola ok para que no se te pegue y ahí ok vamos nosotros aplastando la bola hay que aplastar la bola ok ahí vamos y ahora quitas el primer ziploc con cuidado con cuidado quitas el primer ziploc pones la mano que tienes aquí ok y ahí con cuidado quitas el ziploc ok con muchísimo cuidado porque no quieres no quieres que se te arruine la tortilla eso es lo más importante no arruinar la tortilla aunque a veces en la vida no todo es perfecto verdad no como las tortillas no tienen que ser perfectas porque nosotros no somos perfectos como esta tortilla ya no va a ser la más perfecta pero ninguno de nosotros es el más perfecto y ahí ponemos nosotros la tortilla en el comando ok para que se nos cosa que se nos cose la tortilla ahí está ok no es la más perfecta esa pero ahí vamos de nuevo ya tenía yo una bola aquí formada ok cuando algo no se te salga bien la primera vez no no nos demos por vencidos nosotros hay que intentar de nuevo una tortilla no te salió bien la otra te va a salir mejor así tenemos que estar en la vida no si algo no te funcionó bien la primera vez eso no quiere decir que para la próxima también no te va a funcionar ok entonces aplastamos la bola ok a lo mejor estoy aplastando demasiado ok entonces ahí vamos nosotros a ver a ver cómo está nuestra tortilla ok hay que cortearla ok uuuuuh qué bonito ok y ahí vamos ok acuérdate no vamos a ir nosotros despegando la tortilla ya ven esta es mucho más mejor yo creo que es porque no aplasté tanto ok muy bueno ahí está ok ok ya la ven la están viendo no como se están inflando no como se están inflando ya que se están cosiendo puedes con tus manos ir así ok para que se te infle ok se tiene que inflar la tortilla eso es importante que se infle ok que se infle ok que se infle la tortilla ok boom va a ver a ver a ver a ver Inflate pues Ya se está inflando Que bonito Ok Muy rico vamos a comer Ya ven se están inflando Esa es muy muy buena señal Se te tiene que inflar No Que calor Que calor Ok ahorita voy a voltear esta Ok Y ahí la voy a ir inflando Ok Ahorita la voy a voltear Ah Y miren esta si Uh esta es mejor La segunda es mejor ya ves Si no te funcionó algo la primera vez La segunda vez si te va a funcionar Esta yo creo que ya Ya Se quemó un poquito Pero esta va a ser perfecta Ya que se infle Eso significa que ya está bien Ok Que ya se coció Porque no quieres comer masa Sin ser cocida Porque te va a doler la panza Te vas a empachar Ok Y luego vas a venir como una mujer Que vino conmigo diciendo Padre curas empaches Como que si fuera yo curandero o algo No Padre levantas molleras Padre haces amartes 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 la boca Ok Ahí está Tenemos la tortilla Un poquito se me quemó Quita lo quemado No me gusta comer lo quemado Quemado no me gusta tanto Entonces me quito lo quemado Ok Y ya tengo mi tortilla Y aquí tengo nopales Que me trajo Mi amiguita Ofelia Ofelia Me trajo nopales De Fairfield Vino para traerme nopales Se creen ustedes Tanto Ok Y le pongo un poquito De este queso Que huele a patas Pero sabe bien Ok Le pongo un poquitillo No mucho Un poquito de la crema Porque me gusta Un poquito Un poquito Ok Todo con medida No Nada Mucho Mucho Y siempre Hay que ponerle chillo Chile Ok Porque una vida sin chile Es como una vida sin sol Ah esa Está bien tapada Toma su Ok Salud Mi gente bella No pares Máximo Con huevos Ya ven Yo si como huevos Por eso no me faltan Y trae chile Mucha chile Ay que rico Salud pa' todos No pares